En primer lugar y en nombre de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Almería, ASEMPAL, quiero felicitar al rector por esta iniciativa y agradecerle no solo su invitación para participar en este acto, sino también por brindar a ASEMPAL la posibilidad de colaborar en la puesta en marcha de este programa. La verdad es que al participar, ser el último interviniente, está casi todo dicho. A lo que ya han expresado el rector, la presidenta del Consejo Social y el presidente de la Cámara de Comercio, tengo poco que añadir. Coincido con ellos en que todos los esfuerzos son pocos para alentar la aparición de nuevos emprendedores y preparar nuestro universitario en su entrada al mercado laboral. Así que voy a centrar estos breves minutos en tres ideas que, como presidente ASEMPAL y empresario, quiero compartir con ustedes. La primera es pedirles que aprovechen esta formación complementaria porque el mercado de trabajo actual demanda jóvenes que combinen competencias tanto profesionales como técnicas. Este programa aporta un valor que, lamentablemente, no ofrece el sistema educativo en España, un sistema que olvida estimular esas competencias transversales que son básicas. No se enseña a liderar, ni a trabajar en equipo, ni a hablar en público, ni a ser creativos o a utilizar la inteligencia emocional, por ejemplo. Esto tiene que cambiar y así se lo hemos planteado los empresarios en nuestras propuestas a las distintas formaciones políticas. Urge un cambio de mentalidad ya desde la escuela porque necesitamos personas que estén formadas para el mundo al que se van a enfrentar. ¿Sabéis que el informe de la Comisión Europea de las Lenguas para el Empleo señala el conocimiento de idiomas extranjeros como una de las ventajas competitivas más importantes para la empleabilidad y que, sin embargo, España sigue a la cola en idiomas? Un valor especialmente importante para Almería, una provincia en la que sectores económicos líderes como el turismo y el sector agrícola tienen orientación internacional. Otro punto que me gustaría destacar es la implicación y la receptividad con la que las empresas de esta provincia acogen las ideas y proyectos que se les presenta desde la universidad, a pesar de que la recuperación económica aún es incierta. Esta generosidad dice mucho de las empresas de Almería. Por eso creo que actuaciones como las de hoy y que compartimos a SEMPAL, Cámara y Universidad son tan importantes porque trasladan un mensaje a la sociedad. Que estamos trabajando juntos para ligar la universidad con el mundo empresarial y que el conocimiento que se genere en la universidad puede ser aprovechado por las empresas de Almería, especialmente las pymes. Y por último, la tercera, animarles a que dejen aflorar su ímpetu emprendedor. Almería necesita empresarios y el primer paso es lanzarse a promover una iniciativa empresarial. Miren, soy de los que pienso que para afrontar la incertidumbre y los riesgos de ser empresario se precisa una energía más poderosa que la ambición o el dinero. Y esa no es otra que la libertad y la conciencia de crear algo que de otra manera no existiría. Aunque pueden que tengáis que enfrentaros a marañas burocráticas, un bosque de legislación que nosotros intentamos evitarlo, incomprensiones de la sociedad, uno de los principales gostes de ser empresario es no tener que dar la razón a otro de las decisiones que uno adopta. Por eso, si quieren emprender, espero que la formación, la imaginación y los deseos de crecer marquen su camino y les haga felices, principal objetivo que para mí deben perseguir. Muchas gracias.